Muy buenas tardes amigos radio oyentes de República Dominicana y Allende los Mares. Bienvenidos todos a su programa de migración favorito de la bolita del mundo. Visa semanal con sus amigos Roque Leonel Rodríguez, Ángel Ibaez y hoy nos estrenamos con la doctora Débora Rosario, quien forma parte de este elenco a partir del día de hoy. Entonces vamos a orientarlos en materia de migración. Un saludo para todas las personas que están conduciendo sus vehículos a cualquier parte del país o dentro de la ciudad capital. Que disfruten la preciosa lluvia que está cayendo sobre todo el territorio y que hace tanta falta en el país. Hay una sequía mundial y necesitamos mucha agua. Es un placer compartir con ustedes y orientarlos en materia de migración. Aquellos que quieran hacer sus preguntas a través del teléfono pueden llamarnos al 809-682-9850 y estaremos listos para contestarle cualquier pregunta que usted desee en relación a migración de Estados Unidos de América. Comenzamos de inmediato con nuestro programa y vamos a decirles a las personas que necesitan una cita en el consulado americano. ¿Cuál es el tiempo de espera? Bienvenida Débora Rosario. La doctora Rosario, saludos. Gracias doctor. Un placer estar aquí para poder compartir con todas las personas que nos escuchan y que van, como dice el doctor, en sus vehículos o que están en sus hogares. Un placer estar por acá con ustedes. Bien, de inmediato queridos amigos, vamos a darles el tiempo que se toma conseguir una cita en el consulado americano. Las personas que van a solicitar visas de estudiantes, ya sea F1, M1 o J1. La F1 es la visa de estudiantes regular de cuatro años o más de estudios. La M1, que es la visa para estudios de corta duración como entrenamiento de seis meses o menos. Y la J1, que es la visa de intercambio. Estas se toman dos días calendarios para obtener una cita en el consulado americano. En cuanto a las visas de trabajo, tanto las H1, H2 y H3, la visa L, O, P y Q, se están tomando tres días para obtener una cita en el consulado americano. Lo mismo pasa con las visas de trabajo para tripulantes y marinos mercantes. Estas se están tomando tres días para obtener una cita. Y las visas de paseo, el calendario es de 398 días para obtener una cita. Básicamente un año y par de días para ir a una entrevista en el consulado. Entonces, tenemos por otro lado, vamos a hablar acerca del NBC, del National Visa Center, o Centro Nacional de Visas, para que ustedes tengan una idea. El Centro Nacional de Visas tiene un calendario muy complejo, ya que es el que maneja los preavisos. Para aquellas personas que están escuchando este programa por razones culturales, el preaviso no es más que el paso anterior a asistir a una entrevista de residencia en el consulado. Cuando a usted, a usted, su pariente lo pide, o su empleador, pasa por tres etapas. La primera etapa es una petición que se somete ante UCIS, el Servicio de Migración de Estados Unidos de América. La segunda etapa es procesar esa aprobación de UCIS para el país donde usted vive. En este caso, el Centro Nacional de Visas es quien procesa lo que se llama el preaviso. ¿Por qué le llaman preaviso? Porque es un aviso previo a que dentro de cierto tiempo, el consulado americano te va a enviar una cita para que vayas a buscar tu residencia. Entonces, eso es lo que procesa el Centro Nacional de Visas. Así es, doctor. Y esos preavisos deben estar debidamente completados para que las personas, cuando les toque su turno de ir a una entrevista ante un oficial consular, pues ya tengan todos esos documentos listos. Entonces, antes de mencionarles la guía de cómo manejar su preaviso, queremos darles unas estadísticas para que ustedes sepan cómo está trabajando el Centro Nacional de Visas, por qué a ustedes no le han enviado su caso al consulado americano. Es una preocupación para mucha gente. Así es. Entonces, ¿cuántas solicitudes están procesando de preaviso en el Centro Nacional de Visas antes de que su caso se lo envíe al consulado americano? Entonces, de acuerdo con el NBC, como se llama, el número de casos de visados de inmigrantes, o sea, de residencias, que el Centro Nacional de Visas considera documentados a partir del 27 de enero del 2023, esos son los datos de este año, es de 140,084 casos. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que el Centro de Visas ha incrementado la cantidad de personas a las que le está enviando una cita. Recuerden que con el tiempo, con la pandemia y post-pandemia, pues hay muchas personas que están esperando por una cita, incluso hasta por tres años hay personas que han estado esperando por esto. Exacto. Entonces, para que ustedes tengan una idea, el volumen de casos que procesa el Centro Nacional de Visas, en promedio durante el año fiscal 2022, el NBC realizó la creación de casos para casi 14,974 peticiones de inmigrantes. Esto de creación de casos, es algo que la persona lo oye mucho, explícate. Sí, eso de la creación de casos es una vez UCIS aprueba su caso, pues lo envía al Centro Nacional de Visas. Entonces, ellos crean el caso en el sistema del Centro Nacional de Visas, es decir, lo ponen disponible para que usted pueda acceder con un número de casos que ya le van a dar, su número de casos definitivo, que es con el que se va a manejar, y lo que se le llama el número de invoice. Exacto. Entonces, de esos, ellos crearon 14,974 en el año fiscal 2022. También recibieron 20,987 peticiones de UCIS directamente en el periodo del 2022 y revisaron los formularios de apoyo y documentos para 72,337 casos. ¿Qué significa, doctora Rosario, que revisaron los formularios de apoyo y documentos? Que tú eres la experta en eso. Bien, los documentos de apoyo no son más que las affidavits o affidavits que sus parientes someten como una forma de apoyarlo a usted en su proceso o de dar el aval económico que va a sustentar, que va a demostrar que usted cuando emigre a los Estados Unidos no se va a convertir en carga pública. Entonces, ellos procesaron 72,337 casos. Muy bien. Estamos avanzando. Claro. Entonces, ¿cuál es el volumen mensual de casos de visas de no inmigrantes de novios específicamente que procesa el NBC? De acuerdo con ellos, en el año fiscal 2022 se realizaron 1,138 peticiones de novios. A mí me extraña que las peticiones de novios sean tan poquitas relativamente, cuando ahora mismo es más fácil pedir en cuanto al tiempo a la novia que pedir a la esposa. Porque una petición de novios, de hecho, antes de la pandemia duraba 6 meses el proceso. Sí. Y los esposos duraban 10 meses. Ahora está durando cerca de un año, más o menos, para una visa de novios y 18 meses para un esposo. Entonces, yo les recomiendo prácticamente a todo el que tiene más de dos años de amores, únicamente, que haga una petición de novios y espere para casarse en Estados Unidos. Sí, es correcto. Porque también es cierto que, si bien es cierto que el tiempo es más corto, las personas deben poder probar que su relación es de buena fe, doctor. Correcto. Entonces, por eso menciono los dos años, porque el tiempo ideal para que una persona pida a otra como novio es que tengan dos años de relación. Bien, entonces vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos les vamos a explicar a cómo conseguir un récord de entradas y salidas de Estados Unidos de América y otros temas importantísimos que tenemos en el día de hoy. Con permiso.